Con la finalidad de contribuir a combatir el cambio climático y fomentar prácticas que propicien un entorno ambiental más amigable, se llevó a cabo la primera jornada informativa Libros Verdes como reducir el impacto ambiental en la edición. En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el encuentro contó con la participación de expertos catalanes en la materia y representantes mexicanos interesados en frenar los estragos causados por la contaminación ambiental. En la elaboración de un libro interviene sectores que habrán de acompañar cualquier campaña de sustentabilidad. Los fabricantes de insumos, papel, tintas, cartón, sumado a los impresores, distribuidores y editores, debemos fijar los criterios conjuntamente con las autoridades para configurar un marco regulatorio en esta materia. Las políticas de saneamiento ambiental deben estar enfocadas al uso racional y responsable de los recursos, tendencia que se fortalece cada vez más en el mundo, señalaron los exponentes. El punto de partida de esta reflexión es nuestro llamado y nuestra obligación o nuestro compromiso de empezar a cambiar radicalmente nuestras actitudes y disponernos en efecto a reaprender a un nuevo aprendizaje, a cómo producir, editar, imprimir, encuadernar, distribuir, respetando el medio ambiente. Afirmaron que las políticas públicas encaminadas a la ecoedición de libros no debe posponerse más. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.